El Meta informa. Así avanza el proceso de fortalecimiento de habilidades y competencias para asociaciones y pequeños productores que participan del proyecto Empresarios del Campo, realizado por el Centro de Desarrollo Humano para la Competitividad, IRACÁ de la Gobernación del Meta, y en convenio con la Fundación María Luisa de Moreno. En esta capacitación que estuvimos nosotros con la Fundación, créanme las que nos sentimos muy contentos porque vemos que realmente es una oportunidad para el campo. Este proyecto de formación para 320 pequeños productores prepara a los beneficiarios para mejorar la comercialización de sus productos, encontrar nuevos clientes y aumentar sus ventas de tal forma que generen ingresos y se fortalezca su calidad de vida. Por eso se pensó en el proyecto Empresarios del Campo, que tiene como factor diferenciador algo muy importante y es avanzar en los temas de comercialización. Estrategia establece tres tipos de temáticas. Desarrollo humano, donde se fortalece el proyecto de vida y la aplicación de los valores como un factor de éxito. Gobernanza institucional, que brinda herramientas para direccionar y proyectar sus actividades económicas. Y gestión comercial, eje fundamental para el crecimiento sostenible de los participantes.